¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Zula. Estamos aquí en competitivo en favela, como podéis ver estoy en competitivo y nada, estamos todavía subiendo a oro, me queda, estoy en 90 y algo por ciento para subir a oro. Yo creo que si gano esta, me podría subir. Tengo que decir que estoy haciendo directo todos los días, todos los días, todos los días en Twitch, ¿vale? De Zula, subiendo a oro, subiendo de rango básicamente, así que está todo en la descripción, el link y tal, y todo, así que el que me quiera seguir y quiera seguirme en los directos, abajo tenéis también los horarios de cuando se empieza, los streaming, y puede estar bastante guay que me apoyase por allí y divirtiéndonos todos. Y nada, nada más. Así que vamos a empezar con este competitivo, que estoy aquí dando vueltas y estoy hablando como, no sé, como un condenado. Lo siento si se escucha mal el sonido, así de fondo, pero no tengo micro, o sea, tengo este micro que está un poco mal, pero bueno, así que no pasa nada. Escuchar mi voz es escucha, es una voz angelical que, que bueno. A ver si asoma ya, ¿no? Por aquí, ¿no? Me lo tengo que cargar ya. Y nada. ¿Cómo? Vale. Bien, 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 bien. Si no me diría, estás... Ah, no, eso es en el latino. Pues me diría, eh... ¿Cómo, cómo me diría? O sea, no me acuerdo, tío, no me acuerdo cómo, cómo me diría. Eh... Joder. You are low. Eso es, ¿no? Me voy a asomar, eh. Me voy a asomar por aquí, tío. Está aquí a la izquierda mía. Pero... Pero no sé si... Me voy a asomar ahora, a ver. Asómate, asómate. Le veo el piececito. Lo sabía, lo sabía. Digo, es que... Me, me, me va a salir, tío. Digo, voy a tirar la piña y me va a salir. Vale, eso está limpio. Vale. El... El otro día, gané... Eh... Un competitivo de dos contra cinco. Y la verdad es que no la he podido subir por el tema del micro. Porque se escucha bastante mal. Así que intentaré hacer un clip y poder subirlo, ¿vale? Así que nada. Esto va... Esto está... Esto está ready. Yo seguramente gane esta. Creo que la última que me... Que me jugué ayer... Eh... Perdí, creo. No sé... Y no sé a cuánto me he quedado. Así que creo que subiendo esta... Vale, otro voy a la izquierda. Muerto. ¡Oh! ¡Scribete! Me gusta, me gusta, me gusta. Ok. Vale. Son tres, así que este competitivo va a ser más corto que... Eh... Que yo qué sé. Así que muy bien. Vale, creo que está por aquí, así que... Sacamos esto. No, no está ahí. Zulawing. 3-0. Muy bien. Yo creo que... Va a molar, va a molar esto. Porque esto va a durar muy poco. Así que bueno. Mientras que dure 10 minutitos el vídeo... Me da igual. Me da igual. Exactamente. Follow me. A ver si... A ver si esto se consigue ya. Y... Llegamos a oro ya. Porque es que... A oro no. O sea... A más de oro. Porque es que... ¡No! What the fuck! He fallado esa, tío. Le he dado en el pie. Vale. Esa ha muerto. El del pie. El del pie. Necesito ha muerto. Vale, te cubro, colega mío. Vale, queda uno ya, así que... Guay, guay. Súper ready. No estará por aquí, ¿no? Abajo, ¿no? Lo he visto, lo he visto. Sí, sí. ¡No! What the fuck! Estás ahí. Sé que te voy a ir. Y me vas a matar. Así que... Mejor así, mejor así. 3-1. Muy bien, muy bien. 4-0. Seguramente de los tres se vaya a uno también. Mira, bronce, plata y oro. Seguramente sean tres colegas. ¿No? No sé. Espero, porque si se van... Pues... Una locura, ¿vale? Una fucking locura. Pa, 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 pa. Ay, no asoma ya, eh. Ay, que no asoma. Go, 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 dice. Sí, 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 Simba, claro. Esto va a ser más fácil que... Yo qué sé, tío. Esto es muy fácil, ¿eh? Yo creo... No ha muerto nadie en mi equipo, casi, ¿no? 2-1 y 3, vale. Vale, vale, vale. Así se ganan los competitivos, ¿eh? Así se gana. Lo malo que se va a... Ahí está, ya se ha ido uno, así que... Muy bien. Ya me quedan dos. Esto es la partida más rápida de la historia. Así que, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver... No, ya es que... Ni asoman, ya. Es que... Yo es que... Voy a intentar no morir. O sea, voy a intentar no morir. Que... Que sea por... Por un enemigo ahí... Que me mate, ¿no? Perfectamente. Y no que sea... Por rushear. Vale, está ahí abajo, tío. Vale, está aquí. ¡Skirt! Muere pedazo de... Joder, fruta. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora se debería de ir uno, ya. Y ya dejar el siguiente, ¿no? Por favor. Por favor. Eso que en el... En el... En el último del otro equipo que va a 0-1-6, ¿vale? Eso de... De la mierda esa. ¿Qué es? O sea... El simbolito ese del prohibido, ¿no? ¿Qué es? Vale. Se ha tirado, se ha tirado. Pero ha muerto, creo. Espero que sea ese hombre. Si no... Estamos un poco jodidos. Sí. Era ese. Era super ese. Hack, hack, hack. Super perfecto, tío. Muy bien. Siete rondas. Junior... Ichelin. No es Michelin, es Ichelin. Ok, come on. Salta, salta, salta. Bueno, bueno. Bueno. Bueno que se ha cargado uno el Weplix. En ese estado de... De que matas a uno. O sea, son dos, ¿no? Pues es el estado en el que matas a uno. O matas a otro ahora mismo. Y dice, ojo, esta ronda... Esta ronda está ganada, ¿eh? O dice, se puede, se puede, ¿eh? Se puede todavía. Yo soy uno de esos. Cuando estoy con dos personas contra cinco, yo digo, esto se puede. O sea, yo me lo hago los cinco y... Y ya está, ¿eh? No pasa nada. Me lo suelo hacer. Me lo suelo hacer una, dos veces. Pero no más. No más. Porque claro, ya saben... Saben mi movimiento y saben qué voy a hacer. Pero bueno, si vienen de un un un, seguramente me lo carguen. Seguramente, ¿eh? Lo más seguro. A ver. Vas a saltar, pedazo de hijo de fruta. Vale, mira. Voy a quitar la mirilla. Voy a coger la pipa. A esta mierda. Y no sé dónde está. ¿Y está aquí abajo? No. 9-0. Muy bien. Vamos a ganar 10-0. Por favor. Bueno, voy a coger esto porque... No, esto, esto mismo. Vamos a coger ahora la M4. Porque... Bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy bien. Muy, muy bien. Imagina que ahora no hagan todas las rondas, tú. ¿Qué? Es que lo sabía. Sabía que era así. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué putada! ¡Plant the bomb! Bueno, ya esto es la última. Ha durado 9,15 segundos la partida. Bueno, un poquito, un poquito. O sea, falta un poquito. Falta un poquito para los 10 minutos. Que va a ser el... El momento exacto para acabar. Y acabamos. Muy bien. Vamos a esperar unos 30 segundos ahora. Para decir que he quedado 5, 2, 1. Y porque no he visto nadie. Porque eran dos personas. Así que nada. Creo que he subido ya oro. Vamos a ver cuánto me queda. Cofre de oro. Pero no tengo material. No tengo dinero para abrirlo. Vale, 97%. Si este vídeo se apoya seguiré subiendo competitivo al canal. Y no olvides de seguirme en Twitch que hago directo todos los días. ¿Ok? Hago directo todos los días subiendo de rango. Y a ver si podemos llegar al master. Al top, ¿no? Al top. Así que nada, chicos. Suscríbete si no lo estás. Dale un buen like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.